Y a la teleaudiencia les digo, seguimos compartiendo este contenido que hace a las empresas que presentan innovación. Y es el caso de Hidroplast. La piscina seguramente si la tenés climatizada la estás disfrutando. Y si no, con el agua preparada y mantenida para la próxima temporada de verano, pero el robot es un elemento indispensable. Queríamos mostrar en esta ocasión un nuevo robot. Muchos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes lo están usando. Pero para aquellas personas que recién lo ven o que tienen la intención de comprarlo y quizás no se deciden, bueno, tenemos una novedad. Este nuevo robot Dolphin es una línea bastante más mejorada que la que teníamos anteriormente en el tema de tecnología. Y también mucho más económica porque han puesto opciones como para que el robot tenga menos trabajo y a su vez a ustedes le consuma menos energía. Por el tipo de computadora que tiene, por demás, como todos estamos organizando esto también. Y tener en cuenta que este robot lo que tiene de beneficio es que se hizo un poco más económico porque al limpiar el piso, lo que teníamos anteriormente, para que ustedes se encuentren, también la misma marca Dolphin, limpiaban pisos y paredes. Este robot limpia pisos y vértices. En realidad en la pared lo que más ensuciaba era quizás el pelo de agua y demás, pero la pared no sufría tanto. No así los vértices, las hojadas y donde se junta. Y bueno, este robot lo que tiende es a limpiar todo el piso, trabaja exactamente igual que el otro, escanea en la misma forma. Ustedes van a ver que va para varios laterales hasta que toma la medida de la pileta porque se adapta a la medida que ustedes tienen. Entonces al escanear esa superficie de pileta, digamos, lo que hace es va buscando, sube los vértices, le da más o menos la altura del robot sobre los costados de las paredes. Y bueno, y así va limpiando directamente toda la pileta en varios lugares. Ustedes por eso van a ver que tengan en cuenta que es algo muy práctico, lo puede usar cualquier integrante de la familia. De hecho es muy liviano, es un robot muy liviano. Ustedes ahora van a ver en el video las distintas, cómo trabaja, la persona que lo está poniendo a trabajar, cómo se relaja. Y esa es la idea. Estamos en una época donde quizás pasar a limpiafondos en el hotel de invierno no es muy común. O sea, hay mucha fiaca quizás en querer pasarlo, no quieren. Bueno, el robot lo puede usar cualquiera de las personas porque esto directamente se tira la pileta, se engancha desde la plena manija, se tira hacia la pileta. El cable directamente es todo sumergible, menos la computadora, obvio. Va cayendo el robot. Una vez que va cayendo lo único que hacen ustedes es apretar la tecla de encendido y nada más. Él hace todo el trabajo que ustedes no quieren o que no tienen tiempo de hacer. Lo puede usar todos los días, todas las veces que quieran durante el día. Viene con un filtro que es directamente un canastito que tiene aquí, donde quedan todas las hojas y demás. Lo están viendo en el video o lo pueden ver. Y para aquellas personas que tienen partículas muy pequeñas viene un filtro adicional que se le puede poner, que es una bolsa que lo cubre. Pero la verdad que es muy buena, es una opción muy válida para esta época. En realidad para cualquier época del año porque mucha gente, una vez que se acostumbran, lo usan todos los días.